Hola, soy Vivian y soy la fundadora de Amano Casa Taller. Nos dedicamos a hacer productos personalizados pintados a mano, desde losa hasta carteles decorativos, zapatillas, mochilas, etc. Eso lo pinto yo. Generalmente las personas nos buscan porque quieren hacer algún diseño, se comunican conmigo, hacemos una entrega previa a un diseño que ellos quieren y después de que lo prueban les hacemos el trabajo. Este proyecto partió en 2019 porque yo trabajaba como profe y quedé sin trabajo y pensando en qué podía hacer me di cuenta del amor que tenía por el arte y poder entregarlo a otras personas. Así partimos armando kit de manualidad, después haciendo talleres y las mismas personas nos fueron pidiendo que los productos que mostrábamos en los talleres fueran vendidos y que se los pudieran llevar. Los productos favoritos son los tazones y tengo dos líneas de tazones que son los que más se van. Uno son la línea de tazones con dibujos animados, que son como del recuerdo, todos los que recordamos Candy Candy, Astro Boy, Los Cariñositos, etc. Y también una línea de tazones con frases especiales para tener en la oficina, así como no toques esta taza, esto tiene dueño, y lo típico que uno busca cuando no quiere que te robe tu tazón. Lo que me ha gustado de emprender son muchas cosas. Primero aprender un montón, o sea, cuando uno piensa que sabe mucho y la verdad cuando uno emprende no sabe nada, hay que aprender de todo. O sea, tienes que saber desde publicidad, economía, de todo, de todo. Lo otro, el contacto con la gente. También es muy rico ir a feria y que la gente va y oye, me gusta tu producto. Y esa conversación con el otro, me encanta. Y lo último yo creo que sería la red con otros emprendedores. Es súper importante y he aprendido muchísimo y conozco un montón de emprendedores y emprendedoras con las que hemos enriquecido este camino de ser emprendedoras. Mi sueño siempre ha sido tener una casa o un lugar donde la gente pueda venir y disfrutar del arte, relajarse y salir de todo el estrés y todo lo que implica el día a día. Que sea un lugar donde uno pueda llegar, comer algo rico, tomar algo rico mientras uno pinta, mientras uno disfruta con sus amigos, conocer gente, tener un espacio para que los emprendedores también siempre puedan tener sus productos. Me encantaría eso, o sea, eso sería como a mano casa-taller. Es un camino difícil, pero si uno se va acompañando de gente y se puede lograr. Y es lindo, es lindo poder ver los avances que uno tiene, las redes que uno logra. Es un hermoso camino y hay muchas oportunidades y fundaciones y municipalidades y todo. Hay mucho apoyo ahora. Entonces hay que hacerlo.